Quiero saludar a Antonio Eccarri para profundizar en este tema. Antonio es presidente de la Fundación Casa Uslar Pietri. Señor Eccarri, bienvenido a la tarde. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Un saludo desde Caracas. Señor Eccarri, varias organizaciones gremiales del sector educativo han activado sus alarmas ante la reforma del modelo que adelanta el gobierno de Maduro. A su juicio, ¿cuál es el mayor peligro? Mira, desde hace ya tres años hay todo un andamiaje listo para establecer en Venezuela el pensamiento único. Desde la ley orgánica de educación, que le da un cheque en blanco al ministro de educación para que haga lo que le dé la real gana con el sistema educativo, eso ha generado cualquier cantidad de malas consecuencias. Cada vez que se cambia un ministro cambian todo y hay una inmensa improvisación. En segundo lugar, la resolución 058, que es la resolución que gobierna a la escuela en Venezuela, que regula las relaciones de los padres con los maestros, con los muchachos, el funcionamiento de la escuela. Pues bien, a esa resolución le abre la puerta para que elementos extraños al hecho educativo a la escuela venezolana se incorporen y tomen decisiones que tienen que ver con cosas evidentemente técnicas de aula, etc. Entonces, esa resolución ha causado terribles consecuencias. Además que hoy la situación de violencia que vive Venezuela y empoderamiento de grupos violentos de bandas delictivas que están alrededor de la escuela venezolana, pues hace que estas bandas tengan una puerta abierta para la escuela venezolana con esta resolución 058. Pero el ideal que tuvieron con esta resolución es meter el adoctrinamiento político, es decir, que elementos de militancia partidista del PSUV, pues, hagan proselitismo político dentro de la escuela venezolana. Y para eso hay todo un tema que tiene que ver con los consejos comunales, que solamente están legalizando aquellos consejos comunales que tengan la buena pro del PSUV, excluyendo incluso hasta otros aliados del chavismo. Y el punto de la colección Bicentenario. Es terrible, de verdad, lo que está pasando en Venezuela en materia de educación, por la colección Bicentenario, lo que es un panfleto político. La colección Bicentenario, ¿qué es? Es una colección de libros gratuitos que se reparten en la escuela. Hasta allí, evidentemente, estamos de acuerdo que se repartan libros gratuitos a nuestra educación pública oficial. Pero nunca puede ser un solo libro, porque un solo libro limita, por supuesto, el pensamiento. Y segundo, lo que contienen estos libros. ¿Qué contiene esto? Proselitismo político absurdo. Y además de la peor especie, mal montado, unos libros que no tienen conexión unos con otros. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, aquí está el libro de matemáticas de sexto grado. En el libro de matemáticas de sexto grado, lo que se habla es de... Imagínense ustedes, un objetivo pedagógico es nada más y nada menos que yo voy a un programa social del gobierno. Es decir, esto lo que es proselitismo político de la peor especie. Y donde un problema de matemáticas resulta ser una propaganda del gobierno, como está en este... Por ejemplo, en la casa me permiten ayudar a realizar las compras en el mercado más cercano. Me pidieron que llevara un cuarto de kilo de café Venezuela, pero mejor llevo medio kilo. ¿Cuál paquete traes más café? Evidentemente, esto no es un objetivo matemático. Esto se trata de proselitismo político dentro del aula de clase. Entonces, todo este esquema, ¿hacia dónde va? Va hacia el pensamiento único. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues hemos iniciado toda una jornada de protesta con Tiene que Ver. Y lo primero es que denunciamos ante el nuncio apostólico representante del Papa en Venezuela... ...y que ha estado bastante activo con relación al diálogo nacional... ...para sacar del Ministerio de Educación, de las cuatro paredes del Ministerio de Educación... ...una consulta, además, burlona, una consulta que es una burla a los venezolanos... ...porque es un documento improcesable, no tiene ni siquiera opciones por donde la gente pueda responder... ...y sacar esa consulta de allí y llevarla a una mesa de diálogo nacional... ...en presencia incluso de los propios cancilleres de la UNASUR. Por supuesto, el nuncio apostólico nos respondió esta misiva... ...y por supuesto aceptó llevar el tema del debate educativo al diálogo nacional... ...y por supuesto nosotros vamos a seguir empujando para que salga de las cuatro paredes del Ministerio de Educación... ...y para de todas maneras, de todas, todas desmontar el pensamiento único en Venezuela... ...que lo que va a traer es más atraso, más progresa y más violencia. Señora E. Carri, los expertos han dicho que esta propuesta oficial apunta a la imposición del pensamiento único en las escuelas... ...usted mismo de alguna forma lo dice. Estos primeros pasos que está dando el gobierno, ¿han tenido algún impacto? ¿Se está cumpliendo esta orden política en las aulas? Bueno, hay mucho amedrentamiento a nivel de la educación pública venezolana... ...no te olvides que la educación pública en Venezuela, la pública oficial, van a ella el 80% de los niños venezolanos... ...es decir, es un porcentaje sumamente alto, pero es una escuela deteriorada... ...es una escuela, bueno, donde las autoridades en vez de estar pendientes de la infraestructura... ...de mejorar la calidad de los docentes, mejorar las condiciones salariales del docente... ...actuar de manera importante sobre el tema de la violencia alrededor de la escuela... ...los programas sociales que tienen que ver con el programa de alimentar... ...el PAE, que es el programa alimentario en las escuelas venezolanas, desapareció... ...es decir, hay hambre en la escuela venezolana... ...hay situaciones muy serias de violencia y de pésima calidad en la educación... ...y por supuesto el gobierno tiene los ojos puestos en el proselitismo político... ...y no resolver este tipo de cosas. Tienen 15 años tratando de meter el pensamiento único en Venezuela y han fracasado... ...sin embargo, hay una suerte de comisariato político en la escuela venezolana... ...donde permanentemente están amenazando maestros... ...amenazando maestros que si no dan determinada elección... ...entonces los sancionan, los votan... ...la ley orgánica de educación tiene un catálogo terrible de sanciones que tienen que ver... ...incluso imagínense, de inhabilitar a un docente cuando no cumpla la instrucción del Ministerio de Educación. Quiero darle las gracias a Antonio Carri... ...el expresidente de la Fundación Casa Usler Pietri. Gracias por estar en la tarde. Muchísimas gracias.